En esta presentación, presentaremos los flujos de efectivo de los bonos de valor utilizando fórmulas. Hay algunas formas diferentes en las que podríamos calcular el valor presente de los flujos de efectivo de los bonos. Una es que podríamos usar tablas aquí. Esto se hace a menudo para las preguntas de prueba, de modo que podemos usar tablas y tener una funcionalidad limitada de las calculadoras. Posiblemente también podríamos hacerlo con fórmulas de Excel o tener calculadoras para hacerlo. En cuanto a las calculadoras financieras, todas ellas se derivarán, sin embargo, básicamente de la fórmula. Así que las fórmulas nos dan la idea. Una vez que tenemos ese concepto, queremos saber cómo hacerlo de las otras maneras para hacerlo más eficiente y simplemente saber qué están haciendo otras personas cuando están haciendo básicamente lo mismo con un formato diferente. Así que aquí vamos a usar las fórmulas de bonos que suelen ser las que se utilizan para introducir estos valores presentes. Porque los bonos, por su naturaleza, tienen dos tipos de ecuaciones de valor presente que necesitamos, el valor presente de una y el valor presente de una anualidad. Entonces, lo que esto significa es que este bono tiene un monto nominal, 100 mil tiene una tasa establecida en el bono, 8% la tasa de mercado, que no está en el bono, eso es lo que creemos que es la tasa de mercado, es un pago semestral del 10%. Pagamos cada dos veces al año, o cada seis meses. Y va a haber dos años aquí. Lo que significa es que al final de dos años, vamos a recuperar el monto nominal, por lo que devolveremos los 100.000, por lo que tendremos el valor presente dentro de 100.002 años y luego vamos a hacer pagos de intereses, siendo los pagos por la tasa establecida, el 10% de los 100.000 dividido por dos, o ya sabes, el 4% de los 100.000 cada seis meses, porque es una tasa de seis meses y tomaremos eso y recibiremos esos pagos cada seis meses. Va a haber cuatro de ellos, en otras palabras, así que es como una renta vitalicia que tendremos que presentar valor. Por lo tanto, siempre que pensamos en bonos y en la valoración del presente, queremos pensar en ellos en esos dos tipos de componentes separados. Tenemos una suma global, vamos a tener el valor presente, y luego tenemos los pagos de intereses, que son como una anualidad, así que la suma global va a ser esta fórmula, la anualidad, esta fórmula. No entraremos en cómo derivar la fórmula. Lo que quiero señalar ahora es que lo que están haciendo estas fórmulas es tomar ese valor futuro y ponerlo en dólares de hoy. Y por lo tanto, ¿cuánto vale este flujo de caja hoy? Sabemos cuánto vale en términos de dólares, porque vamos a tener 4.000 que vamos a obtener, que van a ser las 100.000 veces punto, o 8 dividido por 2, esa es la cantidad de intereses que vamos a pagar cada 6 meses, 4 veces 2 años, 2 veces al año. Entonces, si tomamos eso por 4, obtendríamos 16.000 más los 100.000 que vamos a pagar al final. 100.000 este va a ser el flujo de caja en términos de dólares que realmente van a salir con relación a este bono. Sin embargo, es el valor presente. Va a ser algo menos que eso, por supuesto, porque es en algún momento en el futuro. Y así hoy, en dólares de hoy, va a ser algo menos. Así que vamos a hacer eso con nuestros dos componentes. El primero va a estar presente, valorando 1, presente, valorando 100.000, y vamos a introducir eso en nuestra fórmula aquí. La fórmula es el valor futuro sobre 1 más i, o interesa la potencia n. Así que conectemos eso a nuestro ahora. Vamos a poner nuestros números ahí. Vamos a decir que 100.000 es el valor futuro. ¿Qué es el valor futuro? Simplemente significa que al final de 4 años, esto es lo que vamos a obtener en términos de estos 100.000 100.000 en el futuro. Pero ese es el valor futuro, porque es el valor de Hunter. 100.000 en un periodo de 2 años, su valor presente será algo menor. Por lo tanto, el valor futuro solo significa la cantidad real en dólares en el futuro, en este caso, y luego vamos a decir que la fórmula aquí va a ser 1 más la tasa. Ahora la tasa va a ser la tasa de mercado, porque esta es la tasa que necesitamos para usar el valor presente. Esta es la tasa actual del mercado, no la tasa establecida en el bono, sino la tasa actual del mercado, y eso es lo que tenemos que usar para obtener el valor presente. Ahora, lo confuso es que la tasa de mercado es del 10%, pero es cada 2, es cada 6 meses. Por lo tanto, la tasa para el periodo de tiempo con el que vamos a lidiar, que va a ser de 4 periodos de tiempo de 6 meses, es la mitad de eso, o el 5%, que suele ser el componente más confuso para muchas personas. Tenga en cuenta que cuando vemos un 10% solo significa un año. Eso es lo que significa porcentaje. Entonces, incluso si hablamos de un porcentaje de hipoteca, si digo la hipoteca, ya sabes, para el préstamo hipotecario, el préstamo del 5%, eso significa 5% al año. Eso. Entonces, para que podamos llegar a 6 meses, vamos a dividirlo por 2, y vamos a decir que va a ser el .5, así que el 10% .1 dividido por 2.05, y luego voy a decir que vamos a llevarlo a la potencia de que es el turno 6, y eso va a ser 4 periodos de tiempo de nuevo, 2 años, semestralmente. Así que 4 periodos de tiempo. Así que podemos hacer los cálculos. Y esto es algo que no quieres si quieres hacerlo a mano como este, lo cual probablemente sea más fácil que tratar de escribir esto como una fórmula grande, y hacer que Excel lo haga por ti, porque tendrás que usar muchos paréntesis. Es más fácil escribir en este formato que tratar de ponerlo en Excel en un formato lineal. Luego, debes escribir esto en una hoja de papel. Así que estoy tratando de hacer esto de la manera en que lo verías en un pedazo de papel. Haremos un cálculo a la vez. Solo hace el álgebra. Va a ser el 100.000 más, y luego diremos 1.05 sumando el acabo de hacer la operación aquí, cambia de 6 a la cuarta. Así que hice una operación a la vez. Ahora vamos a hacer esta operación aquí. Así que 100.000 lo mismo es igual, a 1,05 cambiar 6, 4 a la cuarta potencia. Eso nos da esto y luego podemos resolver el problema de la división, ¿cuál va a ser igual a esto? 100.000 divididos por esto. Bien, de nuevo, una vez que tengas esto, probablemente quieras escribirlo en un pedazo de papel y hacer los pasos de los cálculos, por supuesto, y obtienes 82. Lo que eso significa es que esto 2 años después, 4 períodos de tiempo, esos períodos de 6 meses después solo valen en dólares de hoy, valor presente, valor presente de 82, a 70. Así que ahora hemos valorado en el presente la suma global. Tenemos que hacer lo mismo con la anualidad. Ahora también tenga en cuenta que si quisiera hacer esto en Excel con un cálculo, se vería algo así, por lo que no podría poner ese es el problema para poner en la misma fórmula. Así que tienes que usar un montón de paréntesis. Así que sería 100.000 dividido por paréntesis y luego paréntesis de nuevo, un punto positivo, o 5 corchetes a la cuarta potencia, y luego los corchetes lo cierran todo, y eso nos dará nuestros 80 a 270 de nuevo, si estás practicando haciéndolo a mano, quieres hacer un cálculo a la vez. Podría ser más fácil hacerlo si está utilizando las fórmulas. Si vamos a hacerlo de esta manera, también podemos usar las funciones de Excel, que aprenderemos en una presentación posterior. Así que ahora hemos hecho esa pieza. Ahora tenemos esa porción de 4.000 anualidades y recuerden, lo que eso significa es que también vamos a pagar intereses de 100.000 veces el punto 8. Eso sería 8.000 al año para la pintura, cuando esto es lo que realmente estamos pagando. Así que estamos usando la tasa indicada, pero la estamos pagando cada 6 meses. Así que vamos a dividir eso por 2. Eso sería 4.000. De otra manera podemos calcularlo, es el punto 8. La tasa anual dividida por 2, sería la tasa semestral multiplicada por 100.000. Eso nos dará los 4.000. Así que eso significa que vamos a hacer eso cada, cada, cada 6 meses. Eso significa que obviamente va a ser 4.000 por 4. Es el flujo de caja que vamos a tener, pero no vamos a tener un valor presente de 16.000 porque a partir de los dólares de hoy, la pregunta es, ¿cuánto vale eso en dólares de hoy? Así que esto es una anualidad, porque está sucediendo a una tasa constante, una cantidad constante en un pago periódico. Entonces, en lugar de que vayamos y presentemos valorando cada uno de esos un año fuera, dos años fuera, usando esta fórmula para el año 1, luego el año 2, o el período 1, el período 6 meses 2, el período 3, el período 4. Eso sería tedioso. Vamos a usar esta fórmula, que es un poco más fea, pero hará todo el cálculo de una sola vez, en lugar de que nosotros la desglosemos. Así que para hacer eso, vamos a tratar de hacer eso simplemente conectando las cosas allí de nuevo, vamos a decir 4.000 que representa, por supuesto, el pago de la anualidad que estamos haciendo cada vez, vamos a decir tiempos, y luego trataremos de poner esta información. Va a ser 1 menos. Pondremos entre paréntesis 1 más R, que es el punto, o, 5 la tasa de mercado. Y luego vamos a decir que el cambio 6 a la, y ellos dicen menos cuarto. Ahora vamos a hacer los cálculos de una manera similar a lo que haríamos en un papel. Solo van a ser 4.000, solo voy a hacer una operación a la vez, ya que recomendaría hacerlo en papel. Así que vamos a decir 1 menos, y luego voy a sumar estos dos aquí. Así que va a ser solo 1.05 paréntesis de cambio 6 a menos 4 sobre punto, o, 5. De nuevo, solo estoy haciendo una operación a la vez. Recomiendo hacer el papel de álgebra y lápiz si lo estás haciendo de manera algebraica aquí. Y luego vamos a tomar los 4.000 haciendo una operación a la vez y las vamos a hacer. Solo voy a hacer los cálculos de arriba todo aquí. Así que va a ser igual a 1 menos el voy a decir 1.05 turno, shift, 6 al cuarto. Y vamos a hacer esa operación. Y hice doble clic en él. Debería ser a menos 4. Así que menos 4 y enter. Y ahí lo tenemos. Y luego vamos a dividir eso por el punto, o, 5. Y luego haremos la siguiente operación, 4.000 veces. Y vamos a hacer esto con un igual a este número dividido por este número, y luego, finalmente, podemos hacer nuestro último cálculo. Si lo hicimos bien, vamos a decir 4.000 veces el 3.55 bien. Así que de nuevo, eso es solo un intento de hacer esto, como lo verías en un papel y un lápiz, una operación a la vez, si tienes que hacer esto en un formato de tipo prueba con fórmulas. Lo que eso significa, por supuesto, es que los 4.000 que nos pagan, el flujo de caja es 4.000 veces 416. El valor presente, por supuesto, será algo menor que eso, porque esto está sucediendo en el futuro. A partir del valor de hoy, hay algo menos que eso. Entonces, el total, entonces, de los flujos de caja de los bonos, habríamos obtenido 116.000 de flujo de caja. Pero el valor presente, es solo el 82 para el 100 más el 14, 184 para la anualidad. Por lo tanto, si emitimos este bono, pensaríamos que, sobre una base de mercado, obtendríamos 96.454 por él, y ese sería el valor presente del mismo. Entonces, si tuviéramos que vender este bono en el mercado, probablemente no podríamos venderlo por 100.000 porque nos dan una tasa de interés del 8% que es más baja que la tasa de mercado, más baja de lo que alguien podría obtener si tomara su 100.000, y los pusiera en otro lugar. Y por lo tanto tenemos que emitirlo por algo menos, si presentamos el valor de los flujos de caja, se podría pensar que podríamos emitirlo por 96.454, según nuestras tasas que hemos indicado aquí. Ahora, si quisieras hacer todo esto en un formato lineal, se vería algo así. Entonces, si te conectaste a una calculadora científica o a Excel, podríamos hacerlo de nuevo. Si va a hacerlo de esta manera, también puede estar usando la función que se mostrará más adelante. Pero se vería algo así, porque no podemos ponerlo sobre algo aquí. Así que todo tiene que ser lineal. Así que serían los 400.000 paréntesis de tiempo, el 1 menos paréntesis, un punto más, o 5 elevado a menos 4, y luego paréntesis todo dividido por el punto, o 5, y eso nos dará nuestros mismos 14.141.84 que tenemos aquí. ¿Qué significa todo esto en términos de la entrada en el diario? Bueno, si íbamos a emitir este bono, lo que esto significa entonces es que vamos a obtener efectivo. El efectivo va a subir. Es por eso que estamos emitiendo el bono, y aunque vamos a obtener 100.000 más tarde, solo vamos a obtener efectivo equivalente al valor presente. Si esto es todo lo que ustedes saben, si vendemos esto por lo que creemos que es la diferencia entre el valor presente, el valor de mercado de estas tasas, si nosotros presentamos el valor, pensaríamos que podríamos venderlo en el mercado aquí. Entonces, si lo hiciéramos, el efectivo subiría a 96 el bono a pagar, lo que tenemos que pagar al final del periodo de tiempo, sería el pasivo de los 100.000 100.000, y por supuesto, nos quedamos con, voy a hacer la suma negativa, una diferencia 100 menos los 96.454, un débito. Lo que necesitamos para que los débitos sean iguales a los créditos, y eso luego va a ser un descuento, porque lo estamos vendiendo por menos de un precio de etiqueta. Lo estamos vendiendo con un descuento. Así que vamos a copiar el descuento y lo pondremos aquí. Bien, así de nuevo, pongo los débitos en la parte inferior aquí, solo porque lo estoy haciendo de una manera que me resulta más fácil pensar en cómo registrar esto. Entonces, publicamos esto, entonces el efectivo sube, los bonos suben a 100, pero también hay este descuento. Y ahí tenemos, y si restamos esos dos, el valor en libros es el 96.454, ahora fíjense, cuando hacemos el registro de los bonos, a menudo hay una desconexión, porque cuando registramos los bonos, no quieren que vayamos a todo el valor presente que generalmente se enseña en un momento separado, lo que significa que generalmente nos dan estos dos números cuando aprendemos a registrarlos, y luego, cuando calculamos el valor presente, generalmente no vemos la entrada del diario, por lo que es difícil para nosotros vincular los dos en cuanto a, ya sabes, cómo encajan. Así es como sabes que todo encajaría. Pero cuando los ves, una pregunta generalmente hará, en términos de un problema del libro, ¿cuál es la entrada del diario? ¿En qué caso te dan estos dos números? ¿O cómo se presenta el valor de algo, en cuyo caso normalmente no piden la entrada en el diario? Yo.